Música Yo me siento muriendo de amor Y es por ti mi prenda adorada Yo quisiera que tú me quisieras Y que tú con cariño me amaras Y que tú con cariño me amaras Música A ver una cosa ¡Una cosa! Música Música Y me anhelo a que tú a mí me quieras Ahora sí yo caigo en mi dolor Tan ingrato que he sido conmigo Hoy me siento muriendo de amor Hoy me siento muriendo de amor Música Oye pero Javier Para una cosa Saluda el coco Y a Loli Te mando un beso Música Yo me estoy muriendo que yo me voy a morir Yo me estoy muriendo que yo me voy a morir Y tú con el remedio Descuradme a mí Nunca me hay remedio Es que descuradme a mí Descuradme a mí Y tú con el remedio Música Uuuuuh Música 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 Yo tengo una pena, yo tengo una pena que yo tengo un dolor Yo tengo una pena que yo tengo un dolor Ay, solo se me cura con tu dulce amor Solo se me cura con tu dulce amor Con tu dulce amor solo se me cura Por ahí no Uy Ángel García ¿Qué será lo que le habrá hecho ese acogido a ese muchacho? Ángel García Suena Gabrielito Adiós carajo 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!